Por carril cero, Crista Jurado, Schmock, Guatemala. Por carril uno, Laura Melo Barrera, Colombia. Por carril siete, Nicole Frank Rodríguez, Uruguay. Por carril dos, Candela Mainke-Mujica, Argentina. Por carril seis, María Pesaña de Carvalho, Brasil. Por carril tres, Fernanda Celidonio Gómez, Brasil. Por carril cinco, Victoria Maquena de Beber, Perú. Y por carril cuatro, Virginia Bardach Martín, Argentina. Bueno, ya hecha la presentación está la argentina, Virginia Bardach, compitiendo por el carril número cuatro. La otra argentina, la jovencita Candela Mujica Maike, por el carril número dos, con sus diecisiete años. Y además, atención, porque la peruana Beber, por carril número cinco, es una muy importante competidora en esta carrera. Sí, Maquena Victoria. Maquena Victoria Argentina, que para esta oportunidad, después de muchísimos años, te diría, Joel, no tiene como segunda midlista Florencia Perotti, la querida integrante de nuestra selección, que está en Brasil. Y que, bueno, no ha podido entrenar de la misma manera para esta competencia, habida cuenta de las dificultades que tenemos en nuestro país. Vamos a hacer silencio en la partida. Bueno, ya estamos en competencia. Joel, esta es una prueba que has entrenado a una de las nadadoras que representa a Argentina, que es Selena Alborze, no muchos nadadores, pero especialmente en este último tiempo a Selena. ¿Cómo ves esta prueba, digamos? Bueno, hay que ver cómo está Virginia. Creo que va a estar predominando. Siempre va a estar prendida en las primeras ubicaciones. Pero sí es verdad que a los 100 metros, los primeros dos nadadores que estén llegando a esa ubicación, si tienen un pecho dentro de todo acorde a su nivel, suelen estar definiendo la prueba. Pero es una prueba muy veloz que cada vez se... Corre más rápido, ya no se regula y se deben nadar fuertes los cuatro pases. Bueno, ahí giró la peruana adelante. Perú alcanza para poder recortar la distancia con la peruana. El Celedonio la he visto tirar en el 2017. Dos minutos, 17 segundos. Una nadadora de una calidad y versatilidad porque corre varias pruebas. Bueno, muy cerca y giró junto. Virginia Bardach dio giro en el segundo puesto junto con la brasilera. Pero la peruana está adelante. La nadadora de Weber está adelante. Solamente siendo por el momento perseguida muy de cerca por la brasilera. Parece que esto viene como para Perú-Brasil y tercero Argentina. Perú-Brasil. La otra Argentina, vamos a recordar a Candela Mujica que está peleando por el quinto y sexto lugar. Vamos a ver el cierre final. Perú-Brasil. Perú, tres, dos. Top para Perú. Buenas marcas. Top para Brasil y top para Argentina. Ahora el quinto y sexto lugar a carriles seis y siete Brasil-Uruguay. Y creo que el séptimo lugar para Candela Mujica-Mainque. Vamos a ver entonces. Sexto puesto para la Argentina. Bueno, muy bien para ella. Una buena actuación personal. Muy parejo. Bueno, la peruana realmente nadó parejo los cuatro estilos como hablábamos y pudo predominar. Pero la particularidad del cierre de la brasilera de 31 segundos, importantísimo, importantísimo. Para meterse casi en el primer puesto. Sí, sí, sí. Mirá, le recortó un segundo de diferencia en los 100 metros libres. Sí. Pero como bien dijiste, Joel, la ventaja que había tomado la peruana en los primeros 100 metros. Es determinado. Hoy, si sos un nadador, es 100 metros libres. Sí. Pero como bien dijiste, en el momento donde se ven las dificultades, un nadador promedio en pecho es un buen nadador de crawl en general. Un nadador excepcional de en pecho a veces no es un buen crawlista. Así que en este balance creo que la peruana hizo la mejor carrera posible. Exactamente. Siempre pensamos de que pecho es el estilo más importante del nado combinado, pero realmente en los últimos 10 años se ha comprobado que un buen tramo de espalda hace la diferencia en el combinado para mujeres y un buen tramo de pecho en varones. Vamos con Pilar ahí. A ver, Pilar, estamos... Ya estamos acá con la ganadora de los 200 metros combinados. Por favor, sepan... Entenderme y me acompañen porque no habla castellano. Congratulations. Gracias. ¿Qué puedes decir sobre esta competencia? ¿Cómo se sienta? Estoy muy feliz de que se competen con la COVID-19 y que se pudieron poner esto en. Así que se siente muy bien de hacer un rato internacional de nuevo. ¿Es la primera competencia después de la COVID-19? Sí, sí, sí. Así que ha sido muy bien. Estoy bastante feliz con eso. Bueno, Karen nos está contando que su primer competencia después de la COVID-19 realmente es muy bueno. está muy contenta por estar participando hoy en este evento. Thank you. Thank you, thank you. Hi, mom, hi, dad. Bueno, va dando su saludo en inglés. Nos vemos a ustedes. Dale, gracias.